Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salag y esto no es paip para viejas. Me pedís muchísimo las recetas de patitas de pollo. Tengo muchas en el canal, pero es que en esta ocasión os traigo una que es una pasada, de verdad, ¿eh? Bueno, deseandito estaba ya de enseñarosla. Vamos rápidamente, aquí tengo medio kilo de patitas de pollo. Me encantan, a mí es que para mí esto es un manjar, es un placer. Vamos a añadir, vamos primero a darle un hervor, ¿eh? Luego ya el segundo paso, que también es na y menos. Y este es un topa, en toda regla, que nos encanta. Vamos a añadirle unos clavitos de olor y unos bolitas de pimienta. Jesús bendito de mi alma, que no me salía. Pues como 5 o 6 clavitos y unas 8 o 10 bolitas de pimienta. Esto para adentro. Vamos a poner, ya que tengo aquí, un poquito de sal, un trocito de cebolla, así tal cual, 4 dientecitos de ajo, 2 cucharaditas, uy, 2 cucharaditas, déjalo, 2 hojitas de laureles, que estaba pensando en el aceite, y no, 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 es solo una. Una cucharada de aceite, sin más, porque lo que queremos es ablandarlas, ¿eh? Voy a ponerle medio litro de agua, las tiene que cubrir, ¿eh? Y las vamos a cocer durante una hora. Voy a añadir otro medio litro. Me lo llevo al fuego, y lo dicho, una vez que empiece a hervir, una horita. Pues le quedan 10 minutillos, más o menos, a las patitas de pollo. Así que vamos a hacer un bajunge, como digo siempre. Vale, voy a añadir un huevo. Mira, espérate que le voy a dar una batidita, un poco, para luego mezclar mejor, así, un pelín, ¿eh? Por cierto, me preguntáis que de dónde saco este cacharrín tan pequeño. Y es de, pues de una cosa de colección, de libritos de colección de tarta de fresa, que le compraba mi hija cuando era pequeña. Y hay un montón de cosas, pero es que este me agencié yo para mí, porque me encanta. Vamos a añadir una cucharada de las grandes, un poco colmadita, de maicena. Harina fisna de maíz. Madre mía, salió dispara, hija de mi alma. Así, te cuento otra cosa, que si veo que no tengo bastante. Con un huevo, le añado otro, ¿eh? Venga, así, con alegría y alevosía. Espérame, hasta que no queden grumos. Pues ya está, la maicena se disuelve rápidamente. Una cucharadita de las pequeñas de pimentón. ¿Que le quieres dar un toque picante? Ponla picante. Yo en mi caso, dulce. Es que ahora viene lo mejor de lo mejor, ¿eh? De verdad. Cuando tengamos ya las paticas de pollo. Bueno, también, ahora te explico. Cuando ya las tenga hechas. Ah, que no te cuento, escúchame, ¿eh? Tres cucharadas de pan rallado. ¡Qué bien hablo el argentino! ¿Veis lo que os digo? No sé yo, ¿eh? Voy a mezclar bien. Y a ver, cuando ya tenga las manitas, las patitas, ¿cómo se llamen? De pollo hechas, pues las voy a sacar de ahí, las voy a escurrir y a dejar enfriar, ¿eh? Un poquito. Sí, voy a poner otro huevo más. Venga. Ya lo tengo aquí. Lo añado rápidamente y venga, mezclamos otro poquito. Y ahora ya, sí que sí que, ¿eh? Debería de estar este mazacote. Venga, espérame un poquito que ya acabo yo. Pues ya lo tengo, ¿eh? Ya lo tengo. Oye, se me resistía un poco. Quizás a lo mejor con un tenedor hubiera sido más eso. Porque se mete dentro del cacharrito y cuesta un poco más. Pero bueno, así tiene que quedar, ¿eh? ¿Veis la textura? Un poco espesita. Ya las tengo bien rebozaditas. Yo creo que a 200 grados, unos 10-15 minutos por cada lado, ya para que terminen de hacerse bien y nos queden extra crujientes. Dios que me muero. Creo que es más que suficiente. Luego te lo cuento todo. Madre mía, mira cómo va. Mira cómo va. Le voy a dar la vuelta. 10 minutos lo he tenido y lo pienso dejar otros 10. Las quiero bien crujientitas. Es que me estoy muriendo de amor. Mortal, mortal, mortal. O sea, 10 minutos por cada lado. Y yo es que me muero de la pasión. ¿Cómo me pueden a mí gustar? Oye, todavía queman, ¿eh? ¿Cómo me pueden gustar a mí tanto? En serio. Pero es que fíjate, qué espectáculo. Aján. Espero no quemarme, ¿eh? Le falta un poquito de sal. ¿Te has visto cómo cruje? Y el hueso peladillo, ¿eh? Para que veas que quedan crujientes por fuera, pero tiernitas por dentro. Ahora después, antes de comérmelas, les voy a poner un poquito de sal porque están algo sosainas. Y ya, mira, fíjate que se me está ocurriendo. Si le pones un poco de limón, ya es que te mueres. En fin, que disfrute. Hasta aquí la recetuca de hoy. Espero que te haya gustado. Canta conmigo. Suscríbete, dale al like, tócame la campanilla, la rapapunch y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Me voy a poner mora.